¿Dónde está el camino? ¿Dotores? Silencio, por favor. ¿Preparados? ¡Acción! Buenas tardes. Con ustedes, Gospel, un musical basado en el Evangelio. Bien, estamos en los comienzos y vamos a dar paso a nuestros invitados especiales. El primero es Dios. Los hombres le llaman a veces Rey o Señor. No hay ni principio ni fin en su ser. Siempre ha sido. En el principio creó los cielos y la tierra. Ha hecho las estrellas y los planetas. ¿Y qué más? La luna que alumbra la noche y el sol que ilumina el día. La tierra en la que crecen los árboles y las chismas. Las bestias. Las aves que crecen ante mis ojos. ¿Y qué quieres que te diga? Me parecen buenos. Sí, sí, parecen buenos. Luego descansó, creando así el fin de semana. Que tampoco está nada mal. ¿Algo más? Sí, y muy importante. He hecho al hombre a mi imagen semejante. Jardinero de un jardín de delicias. Todo eso lo he sacado de la nada. Y la nada se siente feliz de ser árbol. Se llama Sócrates y dice por las esquinas de su ciudad, armoniosas impertinencias. Sí, mi madre era comadrona y por eso aprendí a partear el pensamiento. Y Dios, obedeceré a Dios mientras tenga un soplo de vida. Y mi obediencia se llamará filosofía. ¿Y esas noticias sobre la corrupción de la juventud, qué se le atribuye? Conoceos a vosotros mismos y comprenderéis que todas vuestras propiedades y honores públicos no valen lo que el perfeccionamiento de vuestra alma. Si esto que digo y repito es corromper la juventud, entonces soy un malvado. Y me llama el buen mudo de Sicilia. Se llama Tomás de Aquilo, famoso por sus siorismos. A Dios se le descubre con la razón, pero también con la imaginación, con la intuición y el sentido. A veces, como si se burlara de nosotros, está en el nado y no en el túmico. Entonces, ¿los siloquismos de la razón? Al final de mi vida, mis siloquismos empezaron a parecerme baja y en. Y me dediqué a componer himnos que me hicieron tambalear como borracho. Pero mi borracho era que hombres en la la poesía. Aquí, el monje Martín Lutero quise que los hombres entronizaran sobre los hombres la obediencia ciega. Pero puede llenarse a algún sitio, si los ciegos obedecen a los ciegos. Dicen que divinizas al hombre. Socrates es culpable. Él quiso hacerlo todo a la medida del hombre. Yo, Padarico Nietzsche, puesto que a Dios no le hacía el nombre, divinicé al hombre. Yo creé el superhombre. Y el superhombre. ¿Y qué dice a todo esto? Yad von Sartre. Toda esta complicación nace de creer que Dios existe. Yo, el pontífice de la nada, pregunto. ¿Qué hay en la tierra que lleve la rúdica del buen Dios? Nada, nada, nada. Obedeceré a Dios. Nada, mientras tenga un solo hombre a la imagen. Y sin la bendición, puede llegar a ser el mar. Disculpen, algo está fallando. Todo parecía bueno, como al principio. Esto parece la confusión de Babel. ¡Ahhh! 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 Convertido, porque el reino de Dios está cerca. Convertido, porque el reino de Dios está cerca. Había un hombre llamado Dios, porque el reino de Dios es el primero que había de ver y convertir Dios. El nucleón es el profeta y salía cuando dice, ¡Vos que claman en el desierto! ¡Preparad el camino al Señor! ¡Ahhh! ¡Haz! ¡Haz! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Señor, y escuchando la palabra de Dios. 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 ¡Salva a tu pueblo! ¡Oh Dios, salva a tu pueblo de todo este dolor! ¡Al pueblo, Dios, al pueblo, buen hijo tuyo! ¡Salva a tu pueblo de todo este dolor! ¡Dale a tu pueblo libertad! ¡Salva a tu pueblo! ¡Salva a tu pueblo! ¡Salva a tu pueblo! ¡Salva a tu pueblo! ¡Venga a salvar a tu pueblo! ¡Cuándo lo harás bello! ¡Al pueblo, Dios, al pueblo! ¡Cuándo lo harás bello! 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 ¡Venga a salvar a tu pueblo! Salva tu pueblo Salva tu pueblo Salva tu pueblo Salva tu pueblo ¡Dales a tu pueblo! Ni un asilo de defensa más grande de la ley, hasta que los seres que se le ven, sucedan. Por lo tanto, si un hombre deja de cumplir el más vicínimo precepto de la ley, ese tendrá el lugar más oscuro en el reino de los cielos. Pero si, en cambio, guarda la ley y le enseña a otros lo mismo, ese tendrá el lugar más oscuro en el reino de los cielos. Yo os digo que si no se pecore que los desviva de los palceos, jamás entraréis en el reino de los cielos. ¡A ver, no, hermanos y hermanas! He aquí a dos toques. ¿En un choc? ¡Sí! ¡En uno de las palces! ¡Mira! ¡Despine! 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 ¡Profesión de su beneficio acción! ¡Lleva de aranda! ¡Renando! 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 ¡No soy un recaudador dispuesto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un hombre de la sienta! ¡Ahhh! ¡No me acabe a ver si! ¡El palceo quedándose en pie renovado! ¡Te doy gracias por Dios! ¡Porque no soy como otros hombres! ¡Amaros! ¡Infíos! ¡Adúlteros! ¡Ohhh! ¡Como por ejemplo aquel recaudador de impuestos! ¡Renando! ¡Venando! ¡Dos veces por semana! ¡Y pago impuesto por todo lo que gano! ¡A ver! ¡Acompáñenme los mejores que para estos pagos! ¡Ajá! 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 ¡Más loco! ¡Y se levantaba de la puerta! ¡Y se atrevía a azar los ojos! ¡Al Señor de los cielos! ¡Ajá! ¡He dicho al Señor de los cielos, niña! ¡No se trata de que mirara a las niñas que pasaban por la fina boda para alejarse! ¡Amén! ¡Hermano! ¡Y golpeándose el pecho, rejaba así! ¡Oh Dios! ¡Ten piedad de mí! ¡Pues soy un pecado! ¡Amén! ¡Y pues, hombre! ¡A Dios te veo venir! ¡Siempre atrasentiendo a las malas loucas! ¡Yo pasaba religiosamente mi tributo a la sinagoga! ¡A muchas de esas! ¡Reliciosamente! ¡Mi religión! ¡Tiene poco que ver con el pago de tributos! ¡Decía! ¡Que este! ¡No el otro! ¡Pues te juro! ¡Pues te juro! ¡Pues te juro! ¡Limio de su pecado, porque todo lo que se salta a Cristo, será humillado! Pero todo hombre que te diga ¿Será exaltado? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, exaltado! ¡El trabajo que cuenta de contados, pecadores! ¡Venga, mamá! ¡Qué lo susto! ¡Elevi, vosotros sois la sal de la pierna! ¡Más! Si la sal se les virtúa ¿Con qué es la palabra? Ya no sirve para nada Más que para tirarla afuera y ser ¡Elevi, sobrada, por los hombres! ¡Vosotros sois la luz del mundo! ¡Vosotros sois la luz del mundo! No puede estar justa una ciudad Que situada en la cima de un monte Ni tampoco se enciende la lámpara Para ponerlo debajo del teléfono ¡Chino sobre el castellero! ¡Para calumbre a todos los que están en la casa! ¡Brigue así vuestra luz delante de los hombres! ¡Para que vean vuestra escuela toda! ¡Y glorifiquen a vuestro padre! ¡Inquenta en los cielos! ¡Gracias! 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 Puede el mundo lanzar, puede el mundo lanzar, pero en esa espada ya no vive para nada. Quedete el mundo lanzar, puede el mundo lanzar, puede el mundo lanzar, puede el mundo lanzar y morder. ¿Quién quiere y no? Pues la canta de Dios, pues la canta de Dios, pero en la casa ruina, nadie puede ir a vivir. La canta de Dios, que siempre canta de Dios, hay gente en la rambla, hay gente en la rambla, ahora que el mundo tendrá, y todos sigan en paz, ¿Quién quiere y no? Ahora que el mundo no tendrá, bueno en el mundo no tendrá, pero una buena luz, nunca que el mundo tendrá, pero una buena luz, que siempre canta de Dios, que siempre canta de Dios, y todos siguen en paz. ¡Uuuh! Pobre el niño, que le adentro, y todos siguen en paz. ¿Sabéis que se os enseñó? ¡No matará! ¿El que mata? El animado a juicio. Pues bien, lo que Dios dijo es este. Cualquiera de nosotros que realmente odio a nuestros hermanos, éste será llevado a juicio. Así, cualquiera que abuse de su hermano, éste habrá reconocido ello ante mi hermano. En los pueblos de un hielo. Mira, tiene que llevar una ofrenda al altar. Estáis de pronto. Hermano, tiene un motivo de quejas contra vosotros. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Quierda! ¡Venga tu prenda donde está! ¡Venga, Baba! ¡Bueno, vale! Lo primero es que confiérate con tu hermano. ¡Es sangre! ¡Es sangre! ¡Es sangre! ¡Venga! ¡No! 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 Pero qué se debería si tu hermano fuese un pleno como así. Sería mejor que te pusieras con él. ¡Ah! ¡No! 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 Pues que, como el siervo no tenía con que pagarle el amo de Sibir, que fuera vendido con sus cosas! ¡Alba! ¡Y con su hijo! ¡Alba! ¡Y con todo lo que tenía! Entonces el siervo se colocó así y... ¡Fue paciente conmigo! Y que, para él, hasta el último cien. Y tanto se conmovió el amo que decidió perdonar de la deuda y dejarle en libertad. Y ahora un aplauso para el amo. ¡Un momento! ¡Un momento! Ami. Pero tan pronto como nuestro hombre salió de casa de su abono, se encontró con otro criado que a su vez le venía unas pocas pesetas. Lo tomó por el cuello y le dijo... ¡Págame lo que me debes! El pobre hombre se postró a sus pies y le rogaba diciendo... ¡Déjate conmigo! ¡Déjate conmigo! ¡Déjate conmigo! Pero el senero le interreció hasta que pagara su ayuda. Los demás criados se canalizaron al ver lo sucedido. Ardieron y contaron toda la historia, vamos. Como la verdad, montó buscar al individuo. ¡Trigo, me dijo! ¡Entendré mis deudos cuando me robaste! ¿Que no vas a mostrar tú hacia la propiedad de la misma misericordia que he buscado hacia aquel? ¡Qué tan rambado desprendido estaba aquí! ¡Perdonado desprendido! ¡Perdonado desprendido, desprendido! ¡Perdonado desprendido! ¡Perdonado desprendido! Y tan aislado estaba el amo que decidió condenarle a tontura hasta que pagara la deuda. Bien, 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 bien. Y así es como sabrá, mi padre me decía, si no perdona este corazón, vamos con los hermanos. Te daré, te daré, oh Señor, lo que hay en mí, para verte siempre, adorarte siempre, y seguirte siempre. Te daré, te daré, te daré, oh Señor, lo que hay en mí, para verte siempre, adorarte siempre, y seguirte siempre. Te daré, te daré, te daré, oh Señor, lo que hay en mí, para verte siempre, adorarte siempre, 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 y seguirte siempre. Te daré, te daré, te daré, te daré, te daré, te daré. Buenas tardes, con ustedes, Gospel, un musical basado en el Evangelio. Estamos en los comienzos, y vamos a dar paso a nuestros invitados especiales. El primero es Dios. Los hombres le llaman a veces Rey o Señor. No hay ni principio ni fin en su ser, siempre ha sido. En el principio creó los cielos y la tierra. Ha hecho las estrellas y los planetas. ¿Y qué más? La luna que lumbra la noche, y el sol que ilumina el día. La tierra en la que crecen los árboles y las hierbas, las bestias, las aves que crecen ante mis ojos. ¿Y qué quieres que te diga? Me parecen buenos. Sí, sí, parecen buenos. Luego descansó, creando así el fin de semana, que tampoco está nada mal. ¿Algo más? Sí, y muy importante. He hecho al hombre a mi imagen semejante. Jardinero de un jardín de delicias. Todo eso lo he sacado de la nada. Y la nada se siente feliz de ese árbol. Se llama Sócrates y vive por las esquinas de su ciudad armoniosas imperciencias. Sí, mi madre era comadrona. Y por eso aprendí a partear el pensamiento. Y Dios, obedeceré a Dios mientras tenga un soplo de vida. Y mi obediencia se llamará filosofía. ¿Y esas noticias sobre la corrupción de la juventud, qué se le atribuye? Conoceos a vosotros mismos y comprenderéis que todas vuestras propiedades y honores públicos no valen lo que el perfeccionamiento de vuestra alma. Si esto que digo, y repito, es corromper la juventud, entonces soy un malvado. Y me llama el buen mudo de Sicilia. Se llama Tomás de Aquilo, famoso por sus siorismos. A Dios se le descubre con la razón, pero también con la imaginación, con intuición y sentido. A veces, como soy segurada de nosotros, está en un nado y no en el túnelo. Entonces, ¿los siloquismos de la razón? Al final de mi vida, mis siloquismos empezaron a parecerme taja y hielo. Y me dediqué a componer himnos que me hicieron tambalear como borracho. Pero mi borrachera, que hombres en nada no hicieron. Aquí, el monje Martín Lutero quise que los hombres entronizaran sobre los hombres la obediencia a hielo. Pero puede llenarse a algún sitio, si los ciegos obedecen a los ciegos. Dicen que divinizas al hombre. Sócrates es culpable. Él quiso hacerlo todo a la medida del hombre. Yo, Padarico Nietzsche, puesto que a Dios no le hacían nombre, divinicé al hombre. Yo creé el superhombre. ¿Y? El superhombre. ¿Y qué dice a todo esto? ¿Ya voy a saber? Toda esta complicación nace de creer que Dios existe. Yo, el pontífice de la nada, pregunto. ¿Qué hay en la tierra que lleve la rúdica del buen Dios? Nada. 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 Obedeceré a Dios mientras tenga un solo nombre a la rúdica, mi señor Vicente. Puede llegar a ser un marco, el superhombre. Si Dios me aquella ha complicado haber sonido. No est anticr 09 De ellos en la rúdica. Lo haciendo ha reparado. Lo радиán de la rúdica Sylvia. No hay una rúdica couldán de la rúdica ni lo que hiciste. No hay una rúdica. A tener conozco con los ciegos descenarios. ¿Y qué sient iniqu adelgred os conozco con los tiempos estadounidenses? Esto parece la confusión de Babel. Convertido, porque el reino de Dios está cerca. Convertido, porque el reino de Dios está cerca. No, no me dijo, porque el reino de Dios es primero. que había de la que convertirió. El lucreo fue el profeta y salía cuando dice ¡Oh, que clave en el desierto! ¡Preparamos el camino al Señor! ¡Sigue escuchando la palabra de Dios! ¡Preparamos el camino al Señor! ¡Sigue escuchando la palabra de Dios! ¡Preparamos el camino al Señor! ¡Preparamos el camino al Señor! ¡Sigue escuchando la palabra de Dios! ¡Preparamos el camino al Señor! ¡Sigue escuchando la palabra de Dios! ¡Preparamos el camino al Señor! ¡Sigue escuchando la palabra de Dios! ¡Preparamos el camino al Señor! ¡Sigue escuchando la palabra de Dios! 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 la que necesita descender hasta el río, como si estuviera en el ritmo de la altura. He venido a jugar al escondite entre dos naturalezas, la humana y la divina. El pueblo tiene que ser desconcertado, con el pueblo, las entretenentes, la contaminación y el pueblo, no se mueran. El pueblo y el pueblo y el pueblo, las muertes del pueblo, el pueblo y el pueblo. El pueblo y el pueblo y el pueblo, las muertes del pueblo y el pueblo, ¡Gracias! 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 ¡Salva a tu vuelo! ¡Salva a tu pueblo! ¡Salva a tu vuelo! Y yo digo, mientras permanezca en el cielo y en la tierra, ni una sola palabra ni un asilo de defensa para el gran de la ley, hasta que los errores que se leen, sucedan. Por lo tanto, si un hombre deja de lucir el más vicínimo hombre excepto de la ley, ese tendrá el lugar más oscuro en el frente de la tierra. Pero si, en cambio, guarda la ley y le enseña a otros lo mismo, ese tendrá el lugar más alto en el reino de los cielos. Y yo digo, que si no se oscure que los desviva de los fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. ¡No, hermanos y hermanas! He aquí a vos, dos, tres. Me encanta. de la banda. El rango, el rango, el rango, el rango, el rango, el rango. Él, yo era un recaudador dispuesto. Sí, sí, sí. Un hombre, las piernas, el rango, el rango, el rango, el rango. El rango, el rango, el rango, el rango, el rango. Te doy gracias por Dios, porque no soy como otros hombres, amaro, sin río, adultero, o... Como por ejemplo, aquel recaudador dispuesto. Pues, reto dos veces y dos, dos veces por semana, y pago impuesto por todo lo que ganas. A ver, acompañen a los abuelos que van a hacer pago. Más, no, no, y se avanzaba de la puerta, y se atrevía a estar los ojos al Señor de los Cielos. He dicho al Señor de los Cielos, niña, no se trata de que mirara a las niñas que pasaban por la sinagoga para dejarse. Amén, hermanos. Y golpeándose el pecho, rejaba así. Oh Dios, ten piedad de mí, pues soy un pecador. Amén. Y pues, hombre, a Dios no te veo venir. Siempre atrasentiendo las malas cosas. Yo pasaba religiosamente mi tributo a la sinagoga. A muchas de esas, religiosamente. Mi religión tiene poco que ver con el pago de tributos. Decía que este, y no el otro, fue el desalor limpio de sus pecados. Porque, todo el que se salta a Cristo, será humillado. Pero, todo el que se salta a Cristo, será humillado. ¿Que se salta a Cristo? Cuando lo pre Hernández está microssito. ¡Chemán! Un placer, el que hayan... Cuando el niño lo impedió, los detrás de la muerte. Más, si la sal se desvirtúa, ya no sirve para nada, más que para tirarla afuera y ser sobrada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede estar justa una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende la lámpara para ponernos debajo del teléfono, sino sobre el castellero, para que alumbra a todos los que están en la casa. Brille así buen salud delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre, que está en los cielos. Más, en los cielos, que están en los cielos. Dito que no es que son las alunas debaturas, que son las alunas debaturas, terrestín de los hombres, y somos dos jóvenes, sin embargo se hace que sean patronales. ¿Dism hacían que ser los seres vivos? Mirá si es Sagalas, yoito que son los jóvenes, que son los comunidades, que son los entenderes. No eres el fruto lanzar, no eres el fruto lanzar, pero en esa espada ya no vive para nada. No eres el fruto lanzar, 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 pero en esa espada ya no vive para nada. No eres el fruto lanzar, 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 no eres el fruto lanzar Buenas, 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 buenas. ¿Sabeis que se os enseñó? No matará. El que mata será llevado a juicio. Pues bien, lo que yo digo es eso. Cualquiera de vosotros realmente odio a los demás hermanos, este será llevado a juicio. Así, cualquiera que abuse de su hermano, este habrá de responder de ello antes de ir más. Pero, el que se mueve de su hermano, este habrá de responder de ello en los juegos de un viento. Mira, viene a llevar una ofrenda al andal. Abre. Hermano, ¿tiene un motivo de quejas? Te voy a votar, vosotros. ¡Mierda! 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 Deja tu ofrenda, donde está. Deja nada. Bueno, vale. Lo primero es de confiarse con tu hermano. ¡Mierda! 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 ¡No, no, no! 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 Pero qué se debería si tu mano fuese un plenito con la tinta. Sería mejor que te pusieras con él. ¡Ah, se envenida! Porque de lo contrario, él se entregará al pueblo. ¿Quién puede ser entregarada por aquí? Y acá, en la cárcel. Y yo os digo que no salréis de ahí hasta el barabón. El último pecho. Este ritmo presencia la palabra. Es bueno para haceros el relato de un rey. ¡A mí una vez un rey! ¡Sí, sí! Y decidió arreglar la cuenta con tu voz. ¡Sí, sí! Pues bien, he aquí un día que se presentan de un rey cuya deuda tiende a millones de dólares. ¡Ay, no! ¡Son millones! ¡Ay, no! Pues bien, como el siervo no tenía con qué pagarle el amo decido que fuera vendido con sus cosas ¡Ay, no! Y con su hijo ¡Ay, no! Y con todo lo que tenía. Entonces el siervo se portó a su pie y... fue paciente conmigo y que para él hasta el último centro. Y tanto se conmovió el amo que decidió perdonarle la deuda y dejarle libertad. Y ahora ¡Un aplauso para el amo! ¡Eh, eh, eh! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Papá! ¡Papá! Pero tan pronto como nuestro hombre salió de casa de su amo se encontró con otro criado que a su vez bebía unas pocas pesetas. Lo tomó por el cuello y le dijo ¡Págame lo que me debes! Pobre hombre se portó a sus pies y le rogaba diciendo ¡Que por sienta conmigo! ¡Que por calentón! ¡Papá! 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 Pensáralo al verlo sucedido A ver lo que ha contado en todo la historia vamos como a la verdad montó a buscar al individuo Trigo no es indeudo cuando me robaste que no vas a mostrar tú hacia el otro criado la misma misericordia que yo he buscado hacia aquél y tan rambado desprendido estaba Que culera ¡Papá! ¡Papá! ¡Perdonado! 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 Y tan aislado estaba el amo que decidió condenarle a tontura hasta que pagara la deuda. ¡Bien! ¡Perdonado! ¡Bien! 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 Y así es como sabrá mi espada especial. No perdonad este corazón. Amos los hermanos. Ya. No perdonad esteAD. No perdonad este tray Estbaro, en la mie bicicleta, Estarán y tamb Carolyn, wellforoficial혼án, El nudo de Para verte siempre, adorarte siempre y seguirte siempre, te daré, te daré, te daré, oh Señor, lo que hay en mí. Para verte siempre, adorarte siempre y seguirte siempre, te daré, te daré, te daré, oh Señor, lo que hay en mí. Para verte siempre, adorarte siempre y seguirte siempre, te daré, te daré, te daré, te daré, oh Señor, lo que hay en mí. Para verte siempre, adorarte siempre y seguirte siempre y seguirte siempre. Para verte siempre, adorarte siempre y seguirte siempre, te daré, te daré, te daré, te daré, te daré, te daré, te daré. ¡Marco! ¡Déjame ir hacia abajo! ¡Hoy! Si tu bajo derecho te encarralizas, ¡Atrántalo! ¡Y tiralo lejos de ti! ¡No! ¿Sí? Porque es un cuerpo para ti, perder una parte de tu cuerpo antes de ser todo en mis negros arrojados en viento. Sí, pero el que ya está tan estandarizado... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, de acuerdo! Y si tu mano derecha se estandariza, ¡Arráncamelá! ¡Y tiras lejos de ti! ¡Jolín! Porque yo os digo que es mejor para vosotros perder una parte de vuestro cuerpo antes que ser todo entero arrojados en viento. ¡Me da miedo! ¡Tumulto de canjos y llueltos! ¡Dios! ¡Dios! ¿Sabéis que Dios te enseñó? ¡Ojo, bronco y gente corriente! ¡Pero lo que yo os digo es eso! ¡Golín! ¡Ojo, bronco y gente! ¡No hagas mal los que dicen! ¡Ay, rosaria que va a niñan! ¡Así! ¡Si alguien os da una objetada en la mejilla derecha, ¡Ojo, prayles! ¡Ojo, prayles! ¡Gracias! ¿Quién quiere mitigar contigo por tu túnica? ¡Vamos, un buen otro día! ¡Aquí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Primera! 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 ¡Mola! 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 ¡Gracias! Ahora, si alguien te pide que le acompañe una milla... ¡Atención! Me llamo yo de debernos al valor del sentido continuo. Si alguien te pide que le acompañe una milla... ¡Camina con él! ¡Camina con él! ¡No! ¡Va al que le pida y nunca vuelva a la pata! ¡Aquí te quieren ver el prestado! ¡Uy! ¡Espezón! ¡Querían algo! ¡Oye! ¿Quiere ver el prestado? Sí, pero como el preste que tiene la normalidad es... ¡Aquí hay una vez un hombre camino desde el usarén un ajélico! ... ¡No! ¡Oye! ¡Bien! ¡Felécitos! ¡Indians! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡5! ¡3! ¡0! ¡1! ¡1 sonido! ¡Arredo! ¡4! ¡1 con1! ¡1 посelda! ¡4! ¡3! ¡2! Pazó para allí muy antigilio! ¿Qué hacerle? Pasó de largo. Pasó por allí también un sacerdote. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué hacerle? Pasó también de largo. Pasó por allí un sacerdote. Y al verle, se movió a compasión. Y lavándole las heridas con aceite y vino, lo manco en su propia cabalcadurra, llevándolo a la casa del cañón. Y al verle, tirándole al posadero, dos monedas de plaza lejos. ¡Cuídame! Si te falta dinero, te lo haré a mi breve. ¿Sabéis que se os enseñó? ¡Aleluya! Ama a tu amigo, otro de la tarde mismo. Pero mi Diosito es el señor. ¡Ama! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ama a tus enemigos. ¡Fuez por tus perseguidores! ¡Fuez por tus perseguidores! Solamente así seré llamado hijos de vuestro Padre Celestial, que haces la libertad sobre los matrados y matados. Ahora, llegáis solo a aquellos que os ayudan. ¡Qué recompensa les de ellos! ¡También los regaladores impuestos! ¡Hacen lo mismo! ¿Y si amáis a los que os aman? ¡Qué hay de extraordinario en ellos! ¡También los envíes! ¡Hacen que estamos imprimidos! ¡No! ¡Vuestra bondad no debe conocer límites! ¡Algo a que no nos conoce la bondad de vuestro Padre Celestial! ¡Sí! ¡Más cuidaros! ¡Qué va a ser de vuestra religión! ¡Un espectáculo ante los hombres! ¡Porque, si lo hacéis, no habéis recibido vuestra recompensa! ¡Y no se sabe ni ninguna otra en el reino de mi Padre! ¡Mirad! ¡Cuándo hacéis un acta de caridad! ¡No hagan un case con tope de trompeta! ¡Como lo hacen los gentiles en las sinagotas y en las plazas! ¡Yo os digo que todos lo hacen para amarse la violación de los hombres! ¡No! ¡Cuando hagáis un acto de caridad, no dejes que tu mano derecha sepa lo que hace tu izquierda! ¡No! ¡De este modo! ¡Dame un modo! ¡De este! ¡A ver! ¡Sí! ¡Señora, señores! ¡Muy buenas noches! ¡Y aquí un zompeco azul! ¡Nada como aquí! ¡Nada como aquí! ¡Y aquí un pasuelo! ¡Ojo! ¡No! ¡Llega dentro! ¡Oh! ¡Llega dentro! ¡No! ¡Ponje! Entonces, lo metemos en el convejo azul, acompañado de una chiquitle de melodía. Entonces, preguntamos a la izquierda, Maguita a la izquierda, Maguita a la izquierda, este gran joven, el pulgo de la paz, el chiquitle de la esperanza, ola, ola, el miguel, el goza, el goza del amor. Ah, sí, y ahora, en este caso, a ver, ¿qué es un secreto? Lo que buen maestro quiere decir, es que cuando yo, nos cuento un secreto, pequeñito, pequeñito, no sabe que es muy... No, 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 ahora ahí, pues no va a ser el peado, que ve, hasta encima del todo. ¿Está en el primero? Había una vez, un hombre muy rico, que se vestía con las sedas y cúrpuras, más delicadas. Este soy yo, este es alguien. Y todos los niños, se celebraban en su casa cestines, fabulosos. Mamá, que se ponían así como púas, ¿no? A su puerta, había también un hombre pobre. Un llamado Ráltaro. Que se hubiera sentido contento, con satisfacer sus pecitos, con las migajas de pan que caían de la mesa del río. Este no se ponía tú. Incluso los niños, venían a la muerte herida, que se curaban. Ya, pues... Pues bien, un día el pobre, murió. Y fue llevado por los ángeles, al lado de Abraham. El rico murió también. Y fue enterrado, y llevado a los infiernos, donde lo torturaron. Gracias, Lila, que allá muy lejos, estaba Ráltaro con Lázaro muy cerca de él. ¡Oh, para allá! Le vi a Lázaro para que, cojando la punta del suelo en agua, no despece la lengua, un mi abrazo en este pueblo. Recuerde, hijo mío, que todas las cosas buenas que estuvieron de tu parte, mientras estuviste en la tierra. Y todo lo malo fue a Lázaro. Y ahora sé de quien tiene con todo aquí, tú, quien la pasas a mano. Espera, que hay más. La suelda, que no puede ser un gran risco entre nosotros, y nadie puede despedirnos. Y de vuestra parte, a la nuestra, y desde aquí, a la vuelta. Esto pasa en la guerra. ¿Qué es la paz? ¿No te pasa la paz? Entonces, Jadarán, envíe a Lázaro a casa de mis padres, donde aún tengo cinco hermanos, para que ellos se vengan. No vayan a venir ellos a este lugar de tormentos. Y ni a Moisés, los profetas, que os escuchen. Pero si alguien se levantara entre los muertos, sí les escucharía. Mira, si no escuchan ni a Moisés ni a los profetas, tampoco van a escuchar a nadie, ni aunque se levanten entre los muertos. Ni aunque se levanten entre los muertos. Ni aunque se levanten entre los muertos. ¡Corregido! 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Míralo! ¡Míralo! Por lo tanto os digo que abrazad de vosotros esos pensamientos sobre el sustento y la ropa para cubrir el cuerpo. Y os digo que la vida es más importante que el sustento y el cuerpo, mucho más importante que la ropa. ¡Míralo, te voy a enseñar! ¡Mirad los niños del campo! Ni trabajan ni ni miran. Y yo os digo que quizá los monumentos, por su esplendor, pudo vestir como uno de ellos. Y si Dios viste a la hierba, que está hoy aquí, y mañana acaba el juego, ¿qué nos hará por vencidos a vosotros? ¡Ay, hombre, de poca fe! Así pues, no vayáis diciendo por ahí, ¿qué comeré? ¿qué beberé? ¡Que comeremos nosotros! ¡Que comeremos! ¡Que comeremos! ¡Que comeremos! ¡Eso es que me traigo yo, y su justicia, y todo lo demás! Yo os agarro por las heriduras. Así pues, no os preocupéis por el mañana. El mañana. ¡Quieres que me voy a darles! ¡Presistarte a la familia! ¡Oh, Dios! ¡Mirad! ¡Presistarte! El mar, tu mujer grita, llora, la casa se te desloja, y ya los niños, vuelan, vuelan, llueven las letras hasta aquí. El jefe de Lig, Arias Monapí, el sobrecor, jamás lo pasó, por eso nunca más olvides que hay infierno y que todo acaba bien. El jefe de Lig, Arias Monapí El jefe de Lig, Arias Monapí Por eso piensa, porque a los años me doy a veces todo acaba bien. Yo a los años me doy un día de hoy, en los años me doy un día de hoy. Cuando en el año me doy un día, yo a los años me doy un día. Yo a los años me doy un día, yo a los años me doy un día, a los años me doy un día de hoy. Por eso piensa, porque a los años me doy un día, yo a los años me doy un día de hoy, que todo acaba bien, que todo acaba bien. A ver, ¿cómo pueden ver la paja en el ojo de tu hermano cuando durante todo un tiempo es un play? ¿Cómo pueden ver las paja en el ojo de tu hermano? Se nos puede dar Humberto, pero eso recordesta la pregunta... Paraài, ¿no? ¿Tú lo están? ¡Suscríbete! 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 y que me da encima y me da encima y me da encima. A todos los grano, se abrió a los perros, y a los perros justo a él, a ahogar en su rumato. A todos los grano, se abrió a los perros, y creció, y dio, al ciento por uno, y es de todo un lucurero, pero al revés. Que tenga oídos para oírse, que oiga entonces, que oí. Pues esto es lo que significa, la palabra. ¿Sabés qué es la semilla? No. La semilla es la palabra de Dios, y la semilla que cayó en el camino, representa a aquellos hombres que te escuchan la palabra, pero luego viene el demonio y los arrebaja, por temor de que crean y pueda salvarse. Y la que cayó en el pedregal, oh, estos recibieron la palabra con gran júbilo al escucharla por primera vez. Pero, al no tener raíces, llega el momento de la prueba, y... Descobarco. Descobarco. Y la que cayó en el pedregal, oh, eso se escucha en la palabra, sí, pero su crecimiento, se encuentra habilitado, por las riquezas, y los cuidados, y los placeres de este mundo. Oh, no. Y no logran certificar. Hey, pero la que cayó en buena tierra, es que se escucha la palabra, con corazón bueno y honrado, y... y con su perseverancia, produce una gran cosecha. ... El aire que respira, el pan que me alimenta, la risa de los niños, el reemplazo de amor, y el canto de las aves, los besos de una madre, la brisa del otoño, el rojo de soñar. Oh, no se nos dolen, no se nos envía el Señor. Desde el cielo, desde el cielo, desde el cielo, y el amor de amor. ... 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 ¿Cuántas tasas de cero has llevado para él? No, no, no. Hijo mío, le dijo el padre. Tú siempre estás conmigo y todos mis bienes son tuyos. Así que no podíamos dejar de celebrar esta alegría. Tu hermano se había perdido y ha sido hallado. Había muerto y ha vuelto a la vida. Metafóricamente a daño. Que no, que no, que no quiero. Bueno, está bien. ¡Ey! Así puede estar entre vosotros, sombra curro, que le dé a su hijo una piedra cuando él se pide pan. ¡A mí entre vosotros, sombra curro, que le dé a su hijo una piedra cuando él se pide pan! Una serpiente, si no hay un perenco. Pues si vosotros, que seáis matados, sabéis dar a vuestros hijos lo que es bueno para ellos, ¿cuánto más no dará a vuestro padre celestial cosa buena? ¡Cosa buena! ¡Cosa buena! ¡Cosa buena! ¡Cosa buena! ¡A que se impida! Tratad a los demás como les gustaría. ¡Se trataba! ¡Esa es! ¡La ley y los profetas! 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 ¡Maestro, maestro! ¡Bienaventurado, nosotros que! ¡Sí! ¡Maestro, maestro, maestro, bienaventurados son los que tienen alma de pobres! ¡Sí! ¡Porque suyo es el reino de los viejos! ¡Bienaventurados los que lloran! ¡Así es! ¡Porque ellos serán consolados! ¡Bienaventurados! ¡Bienaventurados! ¡Felizos, pacificadores! ¡Sí! ¡Porque el de ellos es el reino de los viejos! ¡Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia! ¡Así es! ¡Porque ellos ya han llamado hijos de Dios! ¡Es un bienaventurado que ve cuando os persigan! ¡Y cuando conventidas, digan contra vosotros todo género de mal! ¡Sí! ¡Le convirtió, si está! ¡Graciado de este contento! ¡Pues, grande es vuestro premio! ¡Eh! ¡Bien! Bueno, ahora vamos a bajar un descanso de 10 minutos, pero mientras, me gustaría invitaros a todos vosotros a un poco de vida. Dejen muchos asientos, o bien aquí arriba, como queráis. Muchas gracias por compartir esta tarde con vosotros. ¡Vamos a bajar un descanso! ¡Vamos a bajar un descanso! ¡Vamos a bajar un descanso! ¡Vamos a bajar!